Tengo un placer de tener conmigo a Genevieve Martínez García. Ella tiene un doctorado en salud pública, hablando de doctorado, Samuel, en salud pública. Y ella tiene, el título de ella es Senior Researcher y ella trabaja con lo que se llama, la institución se llama The Health Team Network. Bienvenida Genevieve, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida y gracias por finalmente nos conectamos, que hemos estado tratando de hacer esta entrevista de Díaz Amadou. Casi un año parece, ¿no? Más de un año. Sí. Buenas tardes Genevieve, qué bueno tenerte. Cuéntanos, ahorita que recién hablábamos con Samuel y conversamos la cuestión de la importancia y lo fantástico en la carrera de salud. Tú tienes un doctorado en salud pública. Correcto, yo completé mi doctorado en salud pública en la Universidad de Maryland en College Park y me especialicé en cambio de comportamiento y educación en salud. Así que para que todos puedan tener comportamientos saludables y vivir más y mejor. Así que tuviste que tomar muchas clases tú en lo que sería Behavioral Science. Correcto, mucha teoría de cambio de comportamiento. Y ahí tienen muchas veces ustedes el ejemplo, sabes que Genevieve, muchas veces los estudiantes no pueden conectar una carrera, digamos, o las ciencias sociales y no saben cuál sería la conexión esa con una carrera en salud. Y en el caso tuyo, ese es perfecto. Correcto, así uno puede, uno tiene que combinar todos sus intereses en las ciencias sociales, en las ciencias puras, en la psicología, en la educación. Y a veces para nuestros jóvenes a los 16, 17, 18 años es muy difícil identificar cuál es esa carrera que quieren. Entonces generalmente identifican las carreras que conocen por ahí, ¿no? Pues pueden ver las leyes, la medicina, la contabilidad, pero cosas en la salud, a veces nosotros trabajamos tras bastidores, ¿no? Y la cara de la salud pública realmente no la ves en el día a día. Y mira qué fantástico que tú llegas a compartir tu experiencia profesional, así como tu experiencia educacional, académica. Porque hacer la conexión entre lo que es una carrera, porque muchas veces nosotros escuchamos títulos de carreras y no sabemos, bueno, y eso qué hacer. Y ponerle una cara también. Para nosotros es importante ver a alguien que está practicando una profesión que ha estudiado en la universidad. Y eso es bueno, porque es de enseñarles el camino y decirles, bueno, esto es lo que puede hacer usted con una carrera en lo que yo estudié. Y en este caso, al respecto, vienes a informarlos sobre qué es lo que has hecho en tu carrera que obtuviste en salud pública. Cuéntanos, cuando yo te conocí hace como un año a ti, tú estabas presentando un estudio que estaba haciendo la organización con quien tú trabajas. Cuéntanos un poco sobre este estudio, a dónde está el estudio, cómo comenzaron, por qué el estudio. Sí, correcto. Nosotros hicimos un estudio para conocer más acerca de los sueños y las aspiraciones que tienen los jóvenes latinos en Montgomery County. Y explorar un poquito cuáles son las barreras que les impiden a los jóvenes realmente cumplir con esas metas. Y yo me interesé, aunque mi enfoque es salud, me interesé más por el área de educación, porque yo vi que muchos jóvenes no se están graduando de las escuelas. Montgomery County tiene un alto nivel de graduación, pero si ves a PG County, a otros lugares como DC, otros lugares en Estados Unidos, hay un alto nivel de deserción. Cuando los jóvenes no completan las escuelas, la escuela no pueden ir a la universidad, generalmente ganan menos dinero. Muchas veces adquieren unos comportamientos de alto riesgo que le afecta la salud. Entonces, es todo un ciclo vicioso. Y yo quería explorar, bueno, para ver qué está pasando desde que ese niño es chiquitito, se formula sus sueños y qué pasa en su vida para afectar sus sueños. ¿Qué tan atrás entonces ustedes fueron con respecto a la edad de los chicos? Ahorita que tú tocas el punto de la edad, del antecedente, es decir, de por qué los chicos no se están graduando y esto. Pues nosotros lo que hicimos fueron una serie de entrevistas y nosotros entrevistamos a 15 profesionales en el área de Montgomery County que trabajan con los jóvenes. Eso incluye a las distintas enfermeras escolares, personas que trabajan en organizaciones comunitarias que proveen servicios a las familias latinas y a los jóvenes latinos que trabajan en el after school programs y programas de desarrollo juvenil, educadores y también personas que trabajan en clínicas. Muchas de las personas que nosotros entrevistamos llevan trabajando con la comunidad latina por más de 20 años y han visto a la misma familia y a ese mismo niño desde que era chiquito hasta los 18, 20, 25 años. Entonces nos han podido presentar un buen trasfondo y un buen historial de cómo se ha desarrollado la comunidad y nos ayudaron a entender un poco cuáles son las dinámicas a nivel de la familia y a nivel de la escuela que ayudan o impiden que un chico pueda lograr sus metas. Eso es increíble. Ah, perdón, Samuel. Eso no sucede a los dos con Samuel. En la parte, evidentemente, de información. La pregunta más obvia. Aquellos que hemos llegado aquí por mucho tiempo sabemos en qué pie nos falla, dónde nos apeta el zapato. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos nosotros aquí con nuestra gente, jóvenes hispanos? Porque algunos hemos tenido el privilegio de mandar a los nuestros a una universidad, pero la frustración de aquellos que se quedan tirados en el camino debe ser enorme. ¿Cuál es el mayor de los problemas? Eso es una muy buena pregunta. Y uno cuando habla de sueños y metas, uno qué piensa, Samuel, ir a la universidad, tener un grado profesional. Y uno tiene que ver que para cada familia y cada individuo, la palabra meta, la palabra logro, tiene una definición muy diferente. ¿De verdad? Para todos los latinos, generalmente para las familias, igual que para los jóvenes, es ser mejor que los padres. ¿No? Poder lograr más cosas que los padres. ¿Qué significa eso? Para algunos es simplemente graduarse de la escuela. De la secundaria. Estaba hablando de la secundaria. De la secundaria. Para otros es simplemente tratar de conseguir un trabajo. Puede ser un trabajo en un restaurante, puede ser de camarero, en una tienda. Para otras personas, el sueño es un grado asociado, para otras es universidad, un grado profesional. ¿De qué depende? Depende, bueno, la familia. Obviamente, en esta comunidad tan diversa, uno tiene familias que tienen un alto nivel de educativo y tienen unas expectativas muy altas. Pero la gran parte de la comunidad latina en esta zona no tiene grados universitarios. Muchos de ellos no han terminado el high school. Entonces, pueden tener metas para sus chicos, pero aunque tengan las metas de que los chicos se gradúen o que vayan a la universidad, no tienen las destrezas y el conocimiento para hacer cumplir esas metas. Oye, se me ocurre, Genevieve, ahora que tú tocas ese punto, y se ha mencionado eso anteriormente cuando se hacen estudios. Y alguien me decía hace como un poco más de un año que cuando se publicó un estudio que yo creo que lo hizo de Pew Hispanic Center, en el que decía de que los hispanos habían logrado tener, habían sobrepasado el nivel de lo que se llama inscripción al college de los blancos para parecer que era un 1%. Yo me quedé sorprendida y una de las cosas cuando yo llamaba al centro, me decía a la persona con quien yo conversaba, esto, Gloria, no es de sorprenderse, porque muchas veces es el resultado que hemos visto a nivel histórico de que la primera generación, la generación que nace en los Estados Unidos está expuesto a un medio diferente del ambiente que tenían los padres. Entonces, ¿tú qué crees al respecto? ¿Crees tú que tiene algo? Tú lo has encontrado con el estudio que hicieron ustedes, ¿ha encontrado alguna correlación al respecto? Bueno, para aclarar, mi estudio no estaba buscando correlaciones, ¿no? Porque era un estudio simplemente de entrevistas, un estudio cualitativo. Pero los entrevistados sí nos dijeron que había una diferencia muy grande entre la primera y la segunda generación, y en la primera generación, los chicos que migran con sus padres versus los chicos que los padres migran primero. ¿Y nacen aquí ellos o los traen? Que los traen. Yo quiero hacer un paréntesis. Nosotros dimos a conocer en esta emisora hace algún tiempo atrás, estamos hablando del 10 de febrero del 2011, lo tengo aquí ante mis ojos, un informe que vino de las escuelas públicas del condado de Montgomery. En él dice, el título te lo dice todo, Minorities are the Majority Population in Montgomery County. Las minorías son ahora la mayoría de la población estudiantil en el condado de Montgomery. Esto para muchos es un shock. Dice, ¿cómo? Y la minoría es nosotros, los hispanos. La pregunta es, desde el punto de vista suyo, doctora, ¿cómo podemos preparar a esa gente que está en estos momentos a punto de, o ya egresado de una escuela secundaria, a que se mantenga en un nivel educativo como Montgomery College? Tú tienes toda la razón. Y lo sorprendente de las estadísticas es que sí, la minoría ya somos la mayoría, pero cuando vemos la deserción escolar, las notas, el nivel de graduación entre los blancos y entre los latinos, tú vas a ver unas brechas increíbles. Y la educación empieza desde que ese niñito llega a la casa del hospital. Llega desde que es un bebé. Uno no empieza a promover la educación cuando el niñito ya está llenando las solicitudes de FAFSA, ya cuando tienes que coger los pies. Ya es tarde, ya es tarde. Uno tiene que empezar desde el principio, hablándole, promoviéndole educación, buscando todas las oportunidades para que ese niño vaya a la escuela, se integre en la escuela y se enganche, se emocione con la escuela. Un informe del año pasado de Montgomery County arrojó que los niños sufren de bajas expectativas de parte de los maestros, los niños que no tienen computador en su casa que les ayuda a hacer asignaciones y que le abra las puertas a otro mundo, y donde los padres no cenan con ellos y hay menos supervisión y monitoreo de los hijos, esos niños están a mayor riesgo de deserción. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Promover la educación sobre todas las cosas y tocar las puertas de las escuelas. Montgomery County tiene una cantidad de recursos para las familias hispanas, pero si los padres no tocan las puertas, esas puertas no se van a abrir, porque son muchos estudiantes. Ahora mira, al respecto, cuando tú dices, disculpa Samuel, eso no sucede siempre con Samuel, que la plática es tan buena que nosotros los dos queremos ir a preguntar. Tenemos otra pregunta. Es que cuando hay una persona que ha estado trabajando con la gente nuestra, a mí me da hambre de poder caerle encima y comenzar a sacarle la mayor información posible, por Dios. Sabes, y el tiempo se nos va, y eso es lo de siempre, que decimos 30 minutos en el aire, decimos, pero, ¿qué vamos a hacer? No, se nos va el tiempo siempre. Con eso al respecto, mira, a Genevieve, y conversábamos un poco antes de llegar al aire, y tener el programa de radio esta tarde. Los padres, te digo, yo me sorprendo, y esto es algo que lo he mencionado ya en la radio, una, que es cierto, la importancia del padre es crítica para tener buenos resultados con los chicos. La cuestión de tener acceso a recursos es lo mismo. Yo he traído al programa de radio personas que trabajan con el sistema público del condado, y se habla de los recursos que están, a quiénes, a dónde pueden ir ellos, no los padres. Lo otro es acceso a lo que es la tecnología. Me sorprende, ¿sabes? Una de las cosas es de que la tecnología ha avanzado mucho, y yo observo en las calles de las escuelas, veo a los chicos con su iPad, iPod, y todo esto. Entonces, yo digo, los estudiantes no tienen acceso a una computadora, y digo, ¿cuánto cuesta una computadora en este momento? ¿Tres, cuatrocientos dólares? ¿Cuánto cuesta un iPad, o un iPhone, o qué sé yo? Bueno, yo no sé hasta qué punto, con las entrevistas que ustedes han hecho, si han encontrado cómo es que la familia decide las prioridades que se establecen en cuanto a cómo los recursos dentro de la familia se van a ser establecidos, a dónde va el dinero, a dónde van los recursos. Si se va a estar hablando, Samuel, disculpen, audiencia, pero yo quisiera, si quieren ustedes llamarme al respecto, háganlo, con mucho gusto, díganme, porque todos tenemos aquí una gran pregunta. La pregunta es, ¿cómo hacemos? Y la pregunta para todos es, ¿qué tenemos que hacer para que estos chicos terminen su secundaria y continúen con su educación? Porque todos vemos que la educación es importante para todos nosotros, como la minoría tan grande en este condado y en este país. Estamos creciendo, parece que no nos para nadie, ¿no? Parece que no. Sí, ¿no encontraron alguien, no decía, entre las entrevistas que tú recibiste? Yo sé que todavía no han escrito ustedes el reporte sobre el estudio que, las entrevistas que hicieron, pero algo reflejaba, digamos, de cómo las padres establecen el tiempo o quizás los recursos dentro de la familia. No, verdaderamente nadie habló sobre cómo se manejan los recursos y cuántos recursos se le dan a la educación. Lo que sí hablaron mucho fue el problema de comunicación en las familias. Que en las familias latinas, ellos decían que muchas veces los padres le hablan al hijo, pero no es una comunicación donde el hijo le habla al padre. Hay intercambios. Entonces es el, tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer lo otro, pero no estás dialogando con tu hijo, averiguando, dándole todo el apoyo emocional que tiene, ¿no? Eso es un problema. De persona a persona y de amigo a amigo. Correcto. Eso hace falta. Otra cosa es que nuestros padres trabajan mucho. Tienen dos, tres trabajos. Muchas veces los trabajos son por las noches. ¿Quién está monitoreando? ¿Quién está preparando la cena? Simplemente sentarse a cenar. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo va la matemática? ¿Cómo fue en el examen? ¿Qué necesitas? Muchas veces eso no existe en alguna de las familias y eso pone a los chicos en riesgo. Entonces, los chicos sueñan, los padres sueñan, pero no tienen esas destrezas para cumplir con esas metas, para poder decir a los chicos, si tú quieres realmente ir a la universidad, estas son las cosas que tienen que ocurrir. Otro problema es el tema de la migración, que los chicos pueden tener metas muy altas. Yo quiero ser doctor, bueno, si yo no tengo los documentos necesarios, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a invertir todo mi dinero en Montgomery College y después ir a una universidad? ¿Con qué dinero? ¿Con qué ayuda financiera? ¿Y cuándo termine? ¿Qué voy a hacer? Y eso también es una barrera muy grande. Nosotros hicimos esta ayer una controversia aquí con las escuelas públicas del condado de Montgomery. El ahora saliente superintendente Joshua Starr estuvo ahí donde está usted, doctora, y le preguntamos los recursos que habían en un condado que es eminentemente con alto nivel de hispanos. ¿Cuántos directores hispanos habían? Todavía estamos esperando que nos cuente cuántos directores hispanos hay. El 60% del profesorado del condado de Montgomery, y no es que estoy en contra de ellos, es blanco. No hay gente de minorías. Son contados con los dedos de la mano aquellos que son directivos, ejecutivos, directores, etcétera, etcétera. ¿Nos puede hacer falta eso también en esa escuela, doctora? No, definitivamente. La diversidad étnica y racial en las escuelas es muy importante para crear un clima escolar favorable para las minorías. Y no es solamente la diversidad racial, pero que esas personas que están ahora mismo, independientemente de sus razas, conozcan qué pasa por la mente cuando a ese niño le toca la puerta. Muchas veces de las personas que entrevistamos nos dicen una niña llegó a la puerta de una consejera escolar, la consejera tal vez no la atendió a tiempo o le hizo algún comentario que la hizo sentir discriminada. Esa chica que tenía muchos problemas nos regresó. Y es porque toma mucho valor presentarse en la oficina. Y es simplemente conocer un poquito del entorno, de cuál es el trasfondo de esa persona para proveer los servicios apropiados. Y mira, al respecto, quisiera preguntarte lo siguiente. Si alguien tiene interés en comunicarse contigo y saber más sobre el estudio, ¿a dónde puede alguien comunicarse? Porque yo creo que pueden haber padres que estén interesados, quisieran saber sobre el estudio, o quizás alguna otra persona que esté escuchando el programa y lo vea después por televisión, cuando el canal Día de Televisión de Montgomery College lo haga disponible. O si ustedes, estimados oyentes, pueden también accesarlos si van a YouTube. Muchos de los programas de Mi Escuela, Su Escuela, también están ahí listos para que ustedes los escuchen. Háganlo, por favor. ¿Cómo podrían los padres de familia o la audiencia, entonces enterarse o comunicarse con la organización con la que trabajas o contigo? Sí, cómo no. Se pueden comunicar directamente con mi organización. Nuestro website es healthyteennetwork.org o directamente al teléfono al 410-685-0410. Nosotros somos una organización nacional. Nosotros no trabajamos directamente con Montgomery County. Somos una organización nacional, pero estamos basados en Baltimore. Muy bien, entonces oyentes, al respecto, yo creo que esto es bien importante que ustedes anótenlo y en el futuro, pues si necesitan la información también de Genevieve, por favor, con mucha confianza me pueden llamar. Yo soy Gloria Bonilla, 245-674-367. Y por favor, no se olviden de dejar su número de teléfono. Eso es bien importante para que nosotros podamos responderle a sus llamados. Ahora, regresando al estudio, Genevieve, esto es buenísimo, ¿verdad, Samuel? Yo siempre, Samuel, siempre me preguntas cuando vengo a la radio, oye, ¿y a quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién traes? ¿A quién traes? Normalmente le pregunto. Y esta para mí ha sido una de las mejores invitadas que ha traído últimamente fuera de Montgomery College, entre paréntesis, doctora. Así que para nosotros es importantísimo conocer ese estudio o parte de él, porque inclusive una de nuestras, la única representante que tenemos ante el Consejo del Condado de Montgomery, Nancy Navarro, solicitó un estudio precisamente sobre las minorías aquí y cuál es el envolvimiento del sistema escolar para con nosotros la gente de minoría. No estoy hablando solo de latinos, estoy hablando de afroamericanos y asiáticos. O sea, para saber exactamente dónde estamos parados, doctora. Ahora, regresando al punto del estudio, Samuel, porque ya veo, yo estoy viendo el reloj y se nos está yendo el tiempo. Entonces, Genevieve, el estudio, ¿cuántas decías? ¿Cómo es que ustedes seleccionaron a las personas que participaron? Por ejemplo, que tú decías los profesionales estos de las escuelas, ya sea en las clínicas o ya sea consejeros, ¿cómo los encontraste? Porque de lo que tú estabas hablando, que es sorprendente, lo que tú hiciste y lo que ustedes han hecho es lo que se llama un estudio longitudinal, porque tenían que regresar ustedes y lo van a seguir haciendo en el futuro. ¿Van a seguir a esta gente después en el futuro? ¿A los participantes? Claro, bueno, para clarificar, como es un estudio cualitativo, no es longitudinal, en el sentido de que no vamos a seguir a las personas por mucho tiempo. Simplemente nosotros entrevistamos a las personas que actualmente trabajan con los jóvenes y han trabajado por muchos años, o sea, que tienen mucha experiencia y tienen una visión muy amplia y muy rica sobre cómo se ha transformado la sociedad y la comunidad latina en Montgomery County. Nosotros al momento no tenemos planes para repetir el estudio, pero sí podemos hacer unos análisis por separado. ¿Cómo nosotros escogimos, para contestar tu primera pregunta, cómo escogimos las personas? Yo tengo experiencia trabajando en Montgomery County, conozco muchas personas que trabajan directamente con la comunidad latina y ellos nos recomendaron a otras personas. Entonces, en investigación le llamamos el snowball technique, de que es como la bola de nieve, una persona te lleva a la otra, te lleva a la otra. Lo importante es que todos tenían, casi todos eran latinos, trabajaban en la comunidad latina, algunos llevaban trabajando unos cinco años, otros llevaban trabajando 30 años, y en distintos áreas de la sociedad. Entonces, ¿ustedes entrevistaron nada más a estas personas y no entrevistaron directamente a familias? No, entrevistamos solamente a los profesionales para conocer su opinión experta sobre este asunto. Ah, bueno, yo estaba bajo la impresión de que habían entrevistado estudiantes y padres de familia, ¿no? No, pero eso sería otro, un buen seguimiento del estudio. Ese sería el próximo estudio. Lo que me comentaba también Genevieve antes que tuviéramos esta entrevista, le preguntaba yo, lo bueno con esto es que hay suficiente material ahí para hacer trabajo de investigación, y tú me estabas ahora contando algo respecto de que ya sea tu organización, se me involucra el desarrollo de un app. Cuéntanos brevemente, porque yo sé que, no sé si vamos a tener todo el tiempo para que nos... No, brevemente. ¿Puedes hablar sobre esto? Claro, claro. Bueno, estamos ahora en el proceso de desarrollar un app para el teléfono, para jóvenes, para niñas, para niñas adolescentes, para la prevención de embarazo. Porque una cosa que hemos visto es que, en términos de educación, cuando las chicas se embarazan, las latinas están más a riesgo a no completar sus estudios. Y eso pues perpetúa todo un ciclo de pobreza y problemas en su familia. La palabra se llama frustración, ¿no? Correcto. Así que tenemos un... Estamos desarrollando un app que va a existir en inglés y en español, y va a estar adecuado culturalmente para la población afroamericana y para la población latina. Todavía no ha salido al mercado, pero tan pronto salga, yo voy a ser la primera en avisarles. Eso sería fantástico. Y lo otro que yo sé que nos encantaría, a la comunidad, a mí especialmente, y lo mismo a Samuel, le encantaría que regresaras y nos dieras, como digamos... Porque el punto de vista y la perspectiva de ella es increíblemente diferente a lo que hemos estado escuchando constantemente. Desde el punto de vista de afuera, con entrevistas a profesionales de distinto nivel, te da una idea diferente. Y esto es importante que lo entienda la gente. Y también es importante el tema de la gente nuestra en la universidad. Puede que a usted, bueno, le guste que el chamaco o la chamaca entre a trabajar lo más rápido posible para que aporten. Pero mientras más estás en la escuela, más el nivel es alto, más dinero va a ganar y el aporte va a ser mayor. Eso es lo que la gente tiene que entender. Samuel, el mensaje para todos ustedes oyentes es el siguiente. La educación es una inversión. No lo vean en cuestión de que es un gasto. Es una inversión. Como cualquier otra que ustedes hagan. Están invirtiendo en sus hijos, en el futuro de sus hijos. Háganlo, que es una buena inversión y paga a largo plazo. Cuéntanos, ¿qué más quieres agregar a tanta información? Yo creo que tengo una gran cantidad de preguntas. Esto es lo mismo, Samuel, pero lo vamos a dejar para episodio número dos o tres. Por favor. Por favor. Yo creo que los quisiera dejar con el mensaje de que la educación empieza desde que ustedes traen el bebé en la casa. Mucho cariño, más lectura, más libros, menos televisión, más comunicación con los hijos. Y si ustedes sienten que necesitan más información y recursos para hacer que ese niño llegue a hacer todo lo que pueda hacer, toque puertas y busque los recursos porque esta comunidad tiene muchos recursos para proveer. Tiene mucha razón, Genevieve. Esto es bien importante. Los recursos están disponibles en las escuelas. Háganlos. Hay personas a quienes ustedes pueden contactar. El sistema público acá tiene un sistema que se llama un programa que se llama The Parents Academy. Ellos dan entrenamientos, se les ayudan a ustedes con talleres de cómo pueden desarrollar una comunicación buena con sus hijos. Háganlo, por favor. De nuevo nos podrías proporcionar el número de teléfono de la organización donde tú trabajas. Correcto. Me pueden conseguir a Healthy Teen Network al 410-685-0410. De nuevo, por favor. Ha sido un placer y muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente llegaste y nos contaste. Muchas gracias, Gloria y Samuel por la invitación. Me gustaría que repitiera el número porque lo dijo muy rápido. Ah, disculpa. El 410-685-0410. Healthy Teen Network. Estimados oyentes, se nos fue el tiempo acá Gloria Bonilla con Mi Escuela y Su Escuela, Mi Escuela y Su Escuela y mi teléfono si necesita más información al respecto, 240-567-4367. Ha sido todo un placer. Hasta la próxima. Gracias, Genevieve. Gracias, Gloria. Mi placer. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!